¡Suscríbete al canal! Y pedimos y clamamos justicia, por eso nos encontramos en este lugar. No le estamos haciendo daño a nadie ni perjudicando a nadie. Solo pedimos justicia para nuestros familiares. Y libertad. Queremos unas navidades sin presos políticos. Queremos a nuestras familias de nuestras casas. Necesitamos apoyo. Que nos oigan el mundo entero. Que el mundo entero nos oiga. Y pedimos que nos apoyen a liberar a nuestros familiares porque son inocentes. Que el mundo entero lo sepa. De corazón, se lo pedimos. Una vida sin nuestros familiares en nuestra casa no es una vida para nadie. Yo espero con ansia el regreso de mi hijo porque sé que es un buen hijo, es un buen ser humano y Dios lo sabe. Y yo espero en Dios que se haga justicia. Gracias antemano a todos. Bueno y para hablar de esto tengo a Diego Casanova. Él es vocero del Comité de la Libertad para los Presos Políticos. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Diego, entiendo que hubo una reunión el día de ayer con algunas madres de estos menores de edad que permanecen recluidos en cárceles comunes. Con el fiscal del régimen Tarek William Saab. ¿Qué se sabe de esta reunión? Entiendo que el fiscal dijo que iban a revisar algunos casos después del llamado que hizo Nicolás Maduro, pero no les dieron fecha ni tiempo. Sí, bueno, nosotros desde el comité hemos venido trabajando desde incluso antes de esta hora represiva del 28 de julio en el contexto postelectoral, organizando un espacio de articulación con los familiares de los presos políticos que busquen la libertad de todas las personas que han estado por razones políticas. Antes del 28 de julio, alrededor de 35 presos políticos, luego del 28 de julio esa cifra se elevó a casi 3.000 presos políticos, más de 2.500 presos políticos. Si se suma en lo que el gobierno nacional, particularmente Maduro, anunció en cadena de la cantidad de personas que habían agarrado durante los días posteriores a las elecciones, más de lo que ya había. Y, bueno, evidentemente hemos estado trabajando también estas últimas semanas en una serie de acciones para exigir la libertad de todas las personas por triadas de libertad por razones políticas que se encuentran en estos penales que ellos han dispuesto para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral, como lo son Tocullito, Tocorón, ayer en Yare 3, que terminamos esta última jornada de vigilia. Bueno, para nosotros, por supuesto, fue muy alentador que se puedan hacer todas las personas para que se encuentren a los presos políticos que son inocentes, son muchas familias, muchas madres las que están sufriendo y los testimonios son desgarradores. O sea, tú vas a la vigilia y te consigues de verdad un testimonio muy curioso de cómo las madres han tenido que sufrir durante todo este tiempo de manera injusta. ¿Qué te cuentan, Diego? Trata de relatarme alguno de esos testimonios que obviamente no conocemos a través de los medios de comunicación. Sí, madres, por ejemplo, les sacaron a sus hijos de su casa, que se los llevaron presos y no les dijeron a dónde se los iban a llevar, que los mantuvieron, por ejemplo, una señora de ayer, de Anzuate, que nos comentaba que a sus hijos se sacaron de su casa, efectivos del CEDI, y no les dijeron a dónde se los llevaron, entonces se los llevaron. Los mantuvieron presos en Puente Ayala un tiempo y luego los engañaron, les dijeron que no los iban a trasladar, que los iban a tener allí, y hasta que se los trasladaron y tuvo que pasar más de 20 días buscándolos por los distintos penales del país. Y ninguno le daban respuesta, todos le decían, la mayoría le decían que no estaba, que no estaba, hasta que hubo un funcionario de buen corazón que le dijo la última vez que estuvo, en el último penal que visitó, que fue Yaretres, que su hijo estaba allí. Desde entonces esa señora no ha parado de viajar, incluso ha tenido que pernotar allí durante días, semanas, para poder estar cerca de su familia, porque a él se la visita, por ejemplo, y se las comunicaban de un día para otro. Para mí, que me añada filmes, incluso a los que le cobraron, altas sumas para supuestamente liberarles a los familiares. O sea, de verdad que es un testimonio muy desgarrado, por eso. ¿Cómo, cómo, 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 espera, 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 esto es bien delicado. ¿Cómo que cobraron una cantidad de dinero, si sabes el monto, para poderlos liberar? ¿Cómo es esto? Estamos teniendo fallas con la conexión. Bueno, Diego está en Venezuela en este momento. Diego, vamos a retomar, vamos a retomar, disculpa, vamos a retomar tu última idea. Diego, 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 un momento. Diego, ¿me oyes? Diego, tenemos problemas con la comunicación y se está entrecortando y estás dando una información. Para retomarlo, te hacía la pregunta con respecto a si sabías cuánto fue el cobro que le hicieron a esta persona. Entiendo en tu relato lo último que se entendió es que este joven estaba en Tocorón y que a la madre le estaban cobrando. ¿Quiénes le estaban cobrando a la madre? ¿Cuánto le estaban cobrando para supuestamente quedar en libertad? Se cayó la conexión en este momento. Bueno, estábamos conversando con Diego Casanova, él es vocero del Comité para la Liberación de los Presos Políticos. Estaba realmente relatando parte de lo que están viviendo estos familiares de los diferentes presos políticos que están en las cárceles comunes de Venezuela, además de las cárceles políticas del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de ellas son madres de jóvenes menores de edad, de esos jóvenes que el día de ayer Tarek William Saab, el fiscal del régimen, negaba que estuviesen y que luego tuvo que reconocer más adelante y decir, no, bueno, no, sí los tengo presos, pero son de 17 años. Igual son menores de edad. Diego, voy a retomar contigo la comunicación, lo tenemos vía telefónica y lo último que estábamos conversando era el testimonio que te da una madre el día de ayer que la habían engañado y que le habían cobrado como una especie de vacuna para darle la libertad a su hijo. ¿Dónde ocurrió esto? Si tienes información de qué funcionarios a qué cuerpo pertenecían y si conoces el monto de lo que le estaban cobrando a esta madre y que estabas relatando parte de este engaño. Diego. No, tenemos fallas en la comunicación. No lo tenemos. Vamos a hacer una pausa para resolver estos detalles técnicos y al regreso tratamos de retomar este testimonio que está relatando Diego Casanova. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.